y bueno como lo mencioné en el último vídeo que ustedes pueden ver por acá arriba este es el vídeo acerca de start net start net es una capa 2 de ethereum que le permite alcanzar escalabilidad y por lo que he visto usando la red y explorando el ecosistema los gastos de gas que es el costo que cuesta cada transacción pues están bastante bajos comparados por ejemplo con scroll con línea zk5 está también mucho más caro entonces start net me gusta es no es tan rápida pero funciona una capa 2 de ethereum lo que hace es ayudar en la escalabilidad y todas las transacciones son finalizadas en la capa principal de ethereum entonces pueden tardar a veces en finalizar las transacciones sin embargo pues una vez más tienen bajo costo de gas para hacer las transacciones y existe el ecosistema es bastante robusto así que el día de hoy vamos a hacer un puente hacia start net vamos a verla vamos a aprender acerca de esta red y vamos a explorar el ecosistema y hacer un par de transacciones juntos así que vamos y bueno entonces pasemos directo a explorar este ecosistema así que nos vamos a la página web de ellos que es start net punto y ahí la podemos leer en cualquier idioma coreano japonés chino lo que uno quiera para aprender lo que es la ficha de start net y pues como les había dicho pues es una ficha que ayuda a la escalabilidad de ethereum y aquí dice que va a ser para pagar por los costos de transacción y también para ayudar a la gobernanza a la descentralización del protocolo uno tiene que tener una wallet verdad entonces vamos aquí a wallets y la wallet es esta la de argent x no yo recomiendo esta wallet de argent x pero también existe esta de bravos que funciona pero para este ejemplo vamos a usar la wallet de argent x que ya estamos pues explorando el ecosistema de start net aquí si tengo algo de fondos como ustedes pueden ver pues son 42 puntos 78 dólares que tengo y con ese dinero pues ya se puede jugar dentro del ecosistema entonces la idea es de ir a un puente verdad y yo les recomiendo pues siempre usar stargate pero después también pueden usar layer swap y orbiter finance entonces ya estamos hablando aquí de tres airdrops diferentes el de start net layer swap y el de orbiter finance si uno llega a stargate pues uno ve esto y ahí pues se dice conecto wallets nos dice que hay dos wallets no ethereum y start net así que le vamos a dar en ethereum en metamask dice que ahora conectar la wallet de start start net dice que tengo argent x le vamos a dar click continuar y listo ya estamos conectados y ya podemos hacer un puente desde la red de principal de eth hacia la red de start net ya podemos empezar a trabajar una vez habiendo hecho el puente y teniendo ya los fondos aquí en start net pues ya podemos ahora sí explorar el ecosistema yo les recomiendo un sitio web que se llama trust go punto a trust labs punto ahí y allí se puede hacer pues el rastreo de los protocolos y de todo lo que uno ha usado en la red aquí vemos que mi wallet está en el 73 por ciento pues tiene una calificación de 73 puntos no podría ser mejor podría ser 90 verdad pero estoy en el top 20 porcentaje de gente que existe dice se dice que hay 3.3 millones de carteras hechas en start net y yo estoy digamos en el lugar 646 mil o sea que hay 646 mil personas que pues están adelante de mí en cuestión de hacer transacciones volumen aquí se dice que estoy interactuando estoy del top 2 por ciento de todo el mundo aquí en el volumen soy el top 37 por ciento no es tan bueno debería ser es el top 20 por ciento actividad todo 40 por ciento me falta actividad y duración 14 por ciento sin embargo pues ya tengo un volumen de 661 dólares aunque más que no es mucho tengo 111 interacciones y el costo en general pues promedio cuesta 21 centavos que como les digo es nada caro comparado con sí que es zinc con zk zinc que veo que está como en un dólar entonces aquí vemos algunos protocolos que existen en start net y aquí está start net id que es comprar un dominio verdad punto stark entonces yo voy a recomendar pues que se exploren todo esto y compren dominios o sea si le pueden destinar algo de dinero a start net pues lo más probable es de que nos den un airdrop y aquí está 10k swap también he hecho hay transacciones vean 2 el 22 de octubre 40 dólares aquí se está calentó también he hecho 14 interacciones con un volumen de 256 dólares de hecho pues el día de hoy acá tengo a set a calent vemos aquí en así que vamos a enviarle sth y aquí tenemos una barrita vamos a moverla y vamos a suministrar 0.02 ese terío que son 39 dólares y vamos a darle clic en supply que es hacer ese suministro pero vean aquí los los gastos 0.43 centavos veo que han subido algo pero es un contrato inteligente entonces siempre son pues más grandes aquí ya vemos que ya ha recibido los fondos ya apareció aquí nuestra posición que dice que tiene un balance de 35 dólares con 62 centavos y pues de hecho también aquí podemos ya que hemos suministrado pues ahora podemos pedir prestado aquí y podríamos pedir prestado etéreo también vamos a pedir prestado aquí y eso pues nos cuenta como como volumen de en este protocolo entonces si quieren crear volumen pues pueden pedir prestado y pueden suministrar para que tengan un cierto tipo de volumen aquí voy a elegir algo que no pongan en peligro la cuenta de liquidación si ven aquí abajo apareció el la advertencia verdad entonces solamente vamos a dar borro y que es pedir prestado vamos a pedir prestado me cuesta 41 centavos también veo que han subido los los costos sin embargo pues se mantiene como una de las más baratas que existe y yo pienso que vale la pena aquí ya dice que ya pedí prestado 0.12 eth pienso que vale la pena explorar el ecosistema vamos a ver aquí las posiciones que van a aparecer deben aparecer aquí en poco tiempo si le doy refrescar también mi balance que de lo que ha pedido prestado y bueno y aquí ya aparece tanto lo que yo estoy suministrando como lo que estoy pidiendo prestado y yo bien claramente pero también existen otros protocolos de nfts existen protocolos de defi como este verdad de zk land además de eso pues les voy a recomendar un sitio web otro más que es defi lama porque porque en defi lama si uno pone pues un protocolo le aparece todo lo que las estadísticas las estadísticas de los protocolos defi aquí vemos de que jera y swap es el número uno en start net así que pues nos vamos a darle clic a jera y swap y vamos a bajar un poco nos vamos aquí a website y en website pues ya estamos en jera y swap solamente vamos a lanzar la aplicación vamos a conectar nuestra wallet vamos a darle que estamos de acuerdo con los riesgos y aquí está conectada nuestra wallet y vemos de que yo puedo cambiar el th 0.0 16 que es lo que yo pues he pedido prestado con lo que yo tenía ya allí también por usb se vamos a cambiarlo a hacer un swap simplemente pues para tener este transacciones en esta en esta red pero no vamos a hacer todo porque siempre uno tiene que guardar no tiene que guardar para para la gasolina entonces vamos a ponerle 0.01 que son 19 dólares con 53 centavos swap confirm swap y aquí en confirm de nuevo ya son 39 centavos de gastos entonces pues no son tan bajos como estaban antes pero tampoco son tan tan altos vamos a cerrar esto eso en zk 5 ya nos hubiera costado 2 dólares 2 dólares en zk 5 y pues antes no estaban tan tan altos los los costos aquí estamos esperando la transacción ya no tarda dice que está pendiente pero de una vez vamos aquí a cambiar esto verdad vamos a hacer un swap de usbc a ph la transacción ha sido confirmada no tardó mucho y vamos a darle ahora sí el max el máximo vamos a darle el swap vamos a confirmar él dice que el precio se ha actualizado de todas maneras vamos a confirmar el swap vamos a dar en confirm 39 centavos de nuevo de costo y aquí dice que la transacción ha sido mandada entonces miren a otra cosa que me doy cuenta aquí es de que no hay que aprobar el usbc en una vez que uno cambia de ethereum a usbc no hay que aprobarlo la transacción ha sido recibida y eso es algo diferente ahora en todas las demás en scroll línea veis en todas esas hasta en manta se tiene que aprobar siempre pues la transacción y aquí ya ha sido confirmada la transacción de 19 dólares por 0.0099 eth y así es todo entonces por el día de hoy es una introducción al ecosistema de start net esperamos que sigan con nosotros para que exploremos más el ecosistema de las cripto monedas muchas gracias bueno si les gusta este tipo de vídeo si quieren más contenido como este por favor apóyennos regalando un me gusta compartan el vídeo y déjenos un comentario y también suscríbase al canal para que podamos seguir subiendo más contenido con más tiempo chao